¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al GanaGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 1077 de GanaGol Empezamos con el primer partido De la Premier League en Inglaterra Jornada 23 Donde se va a enfrentar el Arsenal contra el Liverpool Arsenal en sus últimos 5 partidos Ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1 Y el Liverpool ha ganado 4 y ha empatado 1 Arsenal como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Liverpool como visita ha empatado 1 Ha ganado 3 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Liverpool ha ganado en 2 ocasiones 2 veces han empatado y una vez ganó el Arsenal Partidos totales 7 victorias para el Arsenal 14 empates y 13 victorias para el Liverpool Liverpool se encuentra hasta el momento En la posición 1 con 48 puntos Arsenal en la posición 3 Con 43 puntos Las votaciones del encuentro Liverpool lleva a la delantera con un 53% Los momios son locales 15 Empate 3.75 y visita 3.10 En este encuentro de mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro del Deportivo Garcilaso Contra Sport Juan Cayo De la Liga 1 en Perú Apertura jornada 2 Garcilaso en sus últimos 5 partidos Ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1 Y Sport Juan Cayo ha ganado 3 y ha perdido 2 Deportivo Garcilaso como local ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Y Sport Juan Cayo ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Dos enfrentamientos han tenido y las dos ocasiones las han empatado Hasta el momento Sport se encuentra en la posición 8 con 3 puntos Deportivo Garcilaso en la posición 15 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Deportivo Garcilaso lleva a la delantera con un 71% Los momios son local 2.10 Empate 3.25 Visita 3.10 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro del Atlético de San Luis contra Guadalajara De la Liga MX en México Clausura jornada 5 San Luis en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha ganado 3 Chivas ha empatado 2, perdido 2 y ha ganado 1 San Luis como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Guadalajara como visita ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Guadalajara ha ganado en una ocasión, dos veces ha empatado y dos veces ha ganado el San Luis Partidos totales, 4 victorias para el Atlético de San Luis Han empatado en 6 ocasiones y 6 victorias para el Chivas Hasta el momento San Luis se encuentra en la posición 6 con 6 puntos Y Chivas en la posición 13 con 2 puntos Las votaciones del encuentro, Chivas lleva a la delantera con un 71% Los momios son local 2, 60 Empate 3, 20 y visita 2, 70 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del Lion contra el Marsella de la Liga 1 en Francia Jornada 20 Lion en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha ganado 3 Marsella ha empatado 4 y ha ganado 1 Lion como local ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Y Marsella como visita ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Marsella ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Lion Partidos totales, 13 victorias para el Lion Han empatado en 10 ocasiones y 7 victorias para el Marsella Marsella se encuentra en la posición 7 con 29 puntos Lion en la posición 16 con 16 puntos Las votaciones del encuentro el Marsella lleva la delantera con un 46% Y los momios son local 2, 88 Empate 3, 40 y visita 2, 50 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Brest contra el Niza Brest en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 y ha ganado 4 Y Niza ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Brest como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Y Niza como visita ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión 3 veces ha ganado Niza y una vez Brest Niza se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 38 puntos Brest en la posición 3 con 35 puntos Las votaciones del encuentro Brest lleva la delantera con un 42% Y los momios son local 2, 45 Empate 3, 20 Visita 2, 88 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Antwerp contra Club Brujas de la Liga en Bélgica Jornada 24 Antwerp en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 Club Brujas ha empatado 1 y ha empatado 4 Antwerp como local ha ganado 3 y ha empatado 2 Club Brujas como local visita ha ganado 4 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Club Brujas ha ganado en dos ocasiones Una vez Antwerp y dos veces han empatado Partidos totales 4 victorias para Antwerp Han empatado en 7 ocasiones y 12 victorias para Club Brujas Club Brujas se encuentra hasta el momento en la posición 3 con 41 puntos Y Antwerp en la posición 5 con 38 puntos Las votaciones del encuentro Club Brujas lleva la delantera con un 44% Los Mami son local 3-60, empate 3-50 Visita 1-91 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Anderlench contra Hent Anderlench en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 Hent ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Anderlench como local ha empatado 3 y ganado 2 Hent como visita ha ganado 3 y perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones y 3 veces ha ganado Hent Partidos totales 20 victorias para Anderlench Han empatado en 18 ocasiones y 10 victorias para Hent Hasta el momento Anderlench está en la posición 2 con 47 puntos Y Hent en la posición 3 con 42 puntos Las votaciones del encuentro Anderlench lleva la delantera con un 54% Y los Mami son local 2-15, empate 3-50 Visita 3-20 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Seguimos con el encuentro de Panathinaikos contra Olimpiakos de la Liga en Grecia Jornada 21 Partido que se va a jugar sin espectadores Panathinaikos en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Olimpiakos ha ganado 3 y empatado 2 Panathinaikos como local ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Olimpiakos como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ganó Panathinaikos y una vez Olimpiakos Partidos totales, 10 victorias para Panathinaikos, han empatado en 13 ocasiones y 14 victorias para Olimpiakos Panathinaikos se encuentra en la posición 3 con 44 puntos Olimpiakos en la posición 4 con 41 puntos Las votaciones del encuentro, Olimpiakos lleva a la delantera con un 46% Y los medios son local 2, 30, empate 3, 25 y visita 3, 20 En este encuentro, mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Lucerna contra Stigayen de la Liga en Suiza Jornada 22 Lucerna en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 Y Stanguillen ha perdido 3 y ganado 2 Lucerna como local ha ganado 4 y perdido 1 Gallien como visita ha ganado 1 y perdido 4 Sus últimos 5 enfrentamientos, Gallien ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado Partidos totales, 25 victorias para Lucerna Han empatado en 12 ocasiones y 14 victorias para Gallien Gallien se encuentra en la posición 3 con 36 puntos Lucerna en la posición 5 con 31 puntos Las votaciones del encuentro, predomina el empate con un 40% Y los medios son local 2, 55, empate 3, 60 y visita 2, 55 En este encuentro, mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Sepsi contra Unión Krayova De la Liga 1 en Rumanía, jornada 24 Sepsi en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Y Krayova ha perdido 3 y empatado 2 Sepsi como local ha ganado 4 y empatado 1 Krayova ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Krayova ha ganado en 3 ocasiones, una vez Sepsi y una vez han empatado Partidos totales, 8 victorias para Sepsi, han empatado en 5 ocasiones y 8 victorias para Krayova Krayova se encuentra en la posición 5 con 34 puntos y Sepsi en la posición 6 con 33 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 44% Los Númios son local 2-38, empate 3, visita 2-80 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Mark Arthur FC contra Wanderers de la Liga en Australia, jornada 15 Mark Arthur en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y ganado 1 Wanderers ha ganado 3 y perdido 2 Mark Arthur como local ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 Wanderers como visita ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Wanderers ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces han empatado Partidos totales, 3 victorias para Mark Arthur Han empatado en 3 ocasiones y 3 victorias para Wanderers Wanderers se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 24 puntos Mark Arthur en la posición 5 con 22 puntos Las votaciones del encuentro Wanderers se encuentra en la posición 5-6-7 Wanderers se encuentra en 3, empate 3-80 y visita 2-20 En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate Seguimos con el encuentro de Alnortosis contra Papos de la Liga en Chipre, jornada 23 Alnortosis en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2 Papos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Alnortosis como local ha perdido 1 y ganado 4 Y Papos como visita ha ganado 3 y perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Papos ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Alnortosis Partidos totales, 16 victorias para Alnortosis Han empatado en 8 ocasiones y 2 victorias para Papos Papos se encuentra en la posición 4 con 42 puntos Alnortosis en la posición 5 con 40 puntos Las votaciones del encuentro Alnortosis lleva a la delantera con un 51% Y los memios son local 2, 96, empate 3, 32 y visita 2, 35 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Racing de Ferrol contra Eibar de la Liga in Permotion en España Liga 2, jornada 25 Racing de Ferrol en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Eibar ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Racing de Ferrol como local ha perdido 3, 2, empatado 1 y ganado 2 Eibar como visita ha ganado 2 y perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Eibar ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces han empatado y una vez ganó a Racing de Ferrol Hasta el momento Eibar está en la posición 2 con 41 puntos Racing de Ferrol en la posición 3 con 41 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 38% Y los memios son local 2, 90, empate 3, visita 2, 60 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Paderborn contra Fortuna de la Liga 2 en Alemania Jornada 20 Paderborn en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Fortuna ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Paderborn como local ha perdido 2 y ganado 3 Fortuna como visita ha ganado 2, ha empatado 2 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Paderborn ha ganado en 3 ocasiones, una vez ganó Fortuna y un empate Partidos totales, 10 victorias para Paderborn Han empatado en 5 ocasiones y 3 victorias para Fortuna Fortuna se encuentra hasta el momento en la posición 5 con 31 puntos Paderborn en la posición 7 con 28 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento Fortuna lleva a la delantera con un 43% Los mami son local 2, 60, empate 3, 60 y visita 2, 60 En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate Y a continuación nos muestro los resultados previos hasta el momento Donde ganó el Asnars al Inter Miami por un marcador de 6-0 Mechelen y Anderlecht quedaron empatados 2-2 Westhand y Bonny me empataron 1-1 Y ganó el Manchester United 4-3 Hasta el momento estos resultados Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la... bueno la letra negra es... La jugada es sencilla y la letra roja es la segunda opción O los 5 dobles Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones ¿Verdad? Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas Muy bien Pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y esperando que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana ¿Ok? Bueno nos vemos hasta la próxima Adiós suerte